Justicia para mi hija Mayuri, quiero justicia para mi hija Mayuri, justicia, ya llevan un mes, quiero nada más justicia para mi hija. ¿Qué le indica las investigaciones? ¿En qué proceso? Hasta el momento no tengo nada, ningún resultado señorita, yo solo le pido justicia nada más para mi hija, quiero justicia, escúchame por favor, señor ministro. Familiares y vecinos de la pequeña Mayuri realizan un plantón en exteriores del Poder Judicial, exigiendo justicia por la muerte de Marjorie Milagros Quispe Tineo de 9 años, que fue aliada hace un mes en un descampado a espaldas del cementerio de Sicaya. Entre lágrimas su madre, Listineo pide mayor celeridad en las investigaciones. Pedimos acá al Poder Judicial, al juez, por favor, que ya es un mes que ha pasado sobre que le han matado a mi sobrina y no hay respuestas de las autoridades. Nos acercamos y nos dicen en esta semana, en esta semana, ya hemos llegado a un mes y la verdad hasta ahorita no hay nada. Queremos justicia y por favor que ya es un mes, ya es un mes que no tenemos resultados. Esos asesinos que le han matado a mi sobrina, queremos cadena perpetua o si no, muerte. El pasado jueves 21 de febrero encontraron su cuerpo en extrañas circunstancias. Marjorie salió de su casa cuatro días antes para llevar a su hermano menor a su academia y jamás regresó a su vivienda. Nada, nada, nos han investigado la familia, pero aún nada, nada, ha salido todo negativo, porque la familia sería incapaz de hacer esto para una niña y queremos, por favor, que el juez, las autoridades nos escuchen porque se están haciendo, creo, a la vista gorda y no queremos justicia para Marjorie. Asimismo, la tía de la menor señaló que las investigaciones se realizaron a los miembros de la familia con resultados negativos. Con bancartas en mano y el pedido de justicia exigen que avancen las investigaciones. Además, piden cadena perpetua para los responsables de la muerte de la menor. Justicia, queremos justicia, queremos cadena perpetua o si no, muerte para ellos. Cadena perpetua, por favor, muerte para esos asesinos que han hecho a una niña indefensa, que no tienen la culpa de nada. Por favor, justicia, pedimos justicia, por favor.